Se ha iniciado el primer proyecto en el país para convertir plástico en combustible. ¿Quieres saber más sobre esta innovadora iniciativa? Quédate con ATV Explica. La planta de cemento Viacha, propiedad de Soboces, se convierte en la primera cementera de Bolivia en coprocesar residuos de aparatos electrónicos conocidos como RAE, para convertirlos en combustibles alternos. Ayer comenzó una prueba piloto que gestionará 133 toneladas de estos residuos en uno de sus hornos. Estos plásticos que contienen retardantes de llama abromados, se ha utilizado durante décadas en la fabricación de componentes electrónicos como computadoras. A través de esta prueba piloto, la planta de cemento de Viacha se convertirá en un centro clave para gestionar residuos y transformarlos en energía. Esto forma parte de la economía circular y busca mejorar la vida de la sociedad. A largo plazo, las empresas tienen como objetivo sustituir el 35% del combustible que utiliza por estas energías alternativas. Además, el viceministro de Medio Ambiente, Franz Quispe, destacó la importancia de la sostenibilidad en este proyecto, que también busca eliminar residuos peligrosos de manera adecuada. ¿Qué opinas sobre este proyecto? Déjanos tus comentarios y no olvides seguirnos para más noticias innovadoras.